Unidas Podemos se presenta como la única fuerza política que garantiza la subida de las pensiones, el empleo y los servicios públicos de calidad. Sus candidatos apuran las últimas horas de campaña para intentar transmitir ilusión. Isabel Franco y Miguel Ángel Bustamante, números 2 y 3 al Congreso de Unidas Podemos por Sevilla, han elegido el mercadillo de los viernes de Tumares para transmitir a los votantes que sí se puede. Nos han dicho muchas veces que no se puede y sin embargo hemos conseguido que las pensiones actualicen al IPC. Además vamos a subir las pensiones mínimas y no contributivas a 600 euros. Nos han dicho que no se podía subir el salario mínimo interprofesional y sin embargo lo hemos conseguido. La única fuerza política que garantiza empleo de calidad, que garantiza servicios públicos de calidad, educación, sanidad, pensiones, dependencias, es Unidas Podemos. La única fuerza política que puede enfrentar y sacar conquistas de los poderosos.